El Centro de Arte Museo de Almería ha sido el escenario de esta recepción que ha servido de premio estímulo a estos jóvenes atletas que compiten con el Club de la Obra Social de Unicaja. Unos logros que como ha matizado el primer edil de nuestra capital no llegan como fruto de la suerte o el azar, sino que llegan de la mano del esfuerzo y la constancia. En la vida en general, en el deporte, en la ciencia, en el trabajo, en la vida social, hay siempre esfuerzo, hay trabajo, hay dedicación, hay sacrificio y hay entrenamiento porque las cosas no se consiguen porque sí. Sí, como si un día uno compra un boleto de lotería y le toca, eso sí es suerte, pero una medalla de las que tenéis vosotras, evidentemente, algunas tenéis un puñado, no sé dónde vais con tantas, no es producto de la suerte, es producto del esfuerzo y del trabajo. Ahora a continuar con el trabajo y la constancia y seguro que estos jóvenes deportistas nos seguirán dando alegría porque sin duda el buen hacer de la obra social a nivel deportivo siempre ha dado y seguirá dando sus frutos.